Despertar es un milagro de Dios. Descubre con nosotros la obra redentora de nuestro Creador y las poderosas formas en las que Él interviene en nuestras vidas todos los días. Mi vida en tus manos. Descubre cada mañana el propósito de Dios para tu vida. ¡Bienvenido! ¡Qué bendiciones estar una vez más contigo, en mi vida, en tus manos! Hoy 23 de mayo te saluda Miguel Páez y quiero hablarte del obstáculo de la amargura. Salmo 109.21 nos dice, Señor mío, favoreceme por amor de tu nombre. Líbrame, porque tu misericordia es buena. ¿Guardas tú algún resentimiento hacia Dios? ¿Has pensado alguna vez dónde se hallaba Dios cuando me sucedieron estas cosas tan horribles? ¿Por qué no me protegió? Bueno, al experimentar pruebas difíciles en nuestro interior pueden arraigarse profundas raíces de miedo y amargura que erróneamente le atribuimos al Señor. En consecuencia, la ira dirigida hacia Dios puede convertirse en uno de los mayores obstáculos para conocer la voluntad divina. Y esto se debe a que mientras mantengamos resentimiento y hostilidad hacia el Señor, no será posible escuchar lo que Él declara. Puede que Dios nos hable de amor y bondad, pero si la falta de perdón gobierna nuestro corazón descubriremos que es difícil creer lo que Dios nos dice. Pero tu Dios no es cruel contigo. Él es amoroso, amable, sacrificial y sabio. Sí, puede que haya permitido que circunstancias dolorosas te afecten, pero no necesariamente las ocasionó y sin duda no te desea ningún mal. De igual modo, Dios no habría permitido que la prueba te afectara si no hubiera beneficio para ti en esa dificultad. Por tanto, suaviza tu corazón hacia el Señor y permite que te hable. Dios quiere sanarte con misericordia. No te alejes de Él. Al contrario, invítale a iluminar los lugares sombríos. Dile en esta mañana en oración, Señor Jesús, por favor, echa fuera de mí la ira. Sé que me muestras amor y bondad. Amén. Dios nunca te olvida. Es fiel y amoroso. Su paz está presente en todos tus momentos. Mi vida en tus manos. Te esperamos mañana muy temprano para animarnos y levantar nuestro ánimo y amor con Dios.